Son estudios técnicos en el campo certificados por el Tecnológico Nacional y coordinado con el Sistema de Producción, Consumo y Comercio en el Departamento. Estábamos viendo que la meta para este año son 475 protagonistas en las diferentes modalidades. De estos 475, 275 son directamente de la educación técnica en el campo. Este es un programa de fortalecimiento al protagonismo de las personas, las familias y las comunidades, aportando a consolidar la identidad, orgullo y dignidad campesina. Nosotros como campesinos, miren, entre más nos enseñan las capacitaciones de técnicos que llegan a la área, entonces nosotros sí mejoramos lo que es el plan de negocio y de cosechas también, tecnicadamente. Para mí me siento satisfecha porque salimos adelante y así emprendemos y nos sirve también para apoyo de nuestra economía familiar, de nuestro hogar, de nuestras casas. Todos los protagonistas de estos proyectos de nuestro gobierno han sido de gran beneficio, en lo cual han impulsado en sus comunidades, ¿verdad? Estalcimiento de huertos medicinales y también en la parte de hortalizas. Desde este programa se atienden directamente a productores jóvenes y adultos del campo, aportando al desarrollo sostenible del presente y futuro de las zonas rurales. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8, les informó Erick Barrantes. Gracias. Gracias.